Música Estas semanas que preceden a la Navidad son una buena oportunidad para prepararnos en la esperanza para la llegada del Señor. Adviento significa celebrar y abrirse a la venida constante de Dios de Jesús a nuestras vidas y a la vida de la humanidad. Venida que se realiza ahora y en cada momento. Este tiempo nos ayuda a tener presente que Dios viene constantemente a nuestras vidas a través de los sucesos que vivimos y de las personas con que nos encontramos a diario. Todo hombre y toda mujer, todo lo que nos sucede es una llamada que Dios nos hace, una presencia de Dios que nos interpela. El pueblo de Israel esperó siglos por el Mesías. Dios cumplió con el pacto. Esperamos a Jesús porque Él viene cada año a recordarnos que vino y que vendrá. La Navidad nos recuerda que vino una vez, que va a venir otra vez y nos invita a que todos los días nos encontremos con Él. Creemos en Cristo resucitado que vendrá al fin de los tiempos. Sabemos que su segunda venida es real y que se dará entre nosotros. No sabemos ni el día ni la hora y por eso el Adviento es el tiempo que refleja este caminar hacia ese encuentro. Adviento es tiempo de esperanza porque es espacio vital entre la promesa y el cumplimiento. Es el hoy que se vive entre el ayer de la encarnación y el mañana de la segunda venida de Cristo.